Música Hola amigo de Padre de las Casas, estamos en el Centro Cultural, en la sala de grabación, en el estudio de grabación. Estamos grabando un nuevo, registrando un nuevo trabajo musical con don Cristian Meyer, el ingeniero y Juan Pablo Jaramillo. Trabajo que será difundido y lanzado acá en la comuna. Bueno, aprovecho de invitarlos al concierto que haremos el 13 de marzo, aquí mismo en el Centro Cultural, con artistas de nivel nacional, internacional, igual. Y esto comienza a las 20 horas, donde están todos cordialmente invitados. Tocaremos estos temitas nuevos y trabajo que llevamos haciendo por más de 10 años. Así que están cordialmente invitados. Y nada, pues los dejo aquí que estamos grabando. Fue tranebueno, peo que ya. 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 Fue tranebueno, peo que ya.